Otro mensaje que envías al correo Despiertes la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo Despiertes la pareja y empiezan a amar El que te explica hacia ahora Ya eres feliz cuando levantas Y ensayamos a soplar de ser amigos Hay amores que van a sonrisa Si eres el único en el medio de la cena Hay amores que se van a soplar Aunque te arroquen alguien por las huellas Yo no puedo pensar que yo Tanto de amor como mi hermoso es Si es que un día yo te veo en el hogar Si nos veremos peor y sobran las penas Ayúdame a ayudar, mi amor Quiero ver con los colores de la fuerza Ayúdame a ayudar, mi amor Y aún me remojo sin que no me sigo Lo peor y sobran las penas Ayúdame a ayudar, mi amor Ayúdame a ayudar, mi amor Ayúdame a ayudar, mi amor La cena, hay amores que se logran solas Aunque te va a dar que nadie podrá dar esas leñas Ya no puedo crecer regalo Ya no puedo arreglar como a mí, ya que no puedo veras Si eres que me diga yo te dejo de lograr Más no soy el más peor, eso nada más esperas Ayúdame a llevarme a buscar Que contigo os pone mi amor en el sol Ayúdame a ganar mi amor Que me dé el gusto de la misión ¿Quién me ayuda en mi visión? Yo quiero que no me diga yo Ayúdame a ganar mi amor en el sol ¿Quién me ayuda en mi visión? Ayúdame a ganar mi amor en el sol Ayúdame a ganar mi amor en el sol Ayúdame a ganar mi amor en el sol Realmente en mi visión Mira eres que mí tua Ayúdame a ganar mi amor en el sol Te va a dar que nadie podrá daria Ayúdame a ganar mi amor en el sol ¡Suscríbete al canal!